¿Tienes frío, eh, perra? ¡Pues abracadabra, tápate, guarra! Presentamos el nuevo producto de TeleMierda Entertainment... ¡La Batamanta! Ya no pasarás frío viendo Llama y Gana... ¡Venga, Llama, que muy fácil! ...leyendo Crepúsculo hasta echar la bota... ...o consultando en Wikipedia lo imbécil que eres. ¡La Batamanta! Ha sido creada genéticamente por científicos del ejército de Huesca... ...sólo para tu confort y bienestar supremo. ¡Ponte ciego, acarajillos! ¡Juega al teto extreme! ¡Llama ya, vaga de mierda, todo el día en el sofá! ¡Róbale el perro al vecino y cómetelo a la brasa! ¡Porque sí! ¡La Batamanta Power! ¡Ponte toa sexy, toa pono pa' tu novio! Rumana madurita, limpa y discreta, 30 euros el completo. ¡Está interesante, eh, gilipollas! ¡La Batamanta! ¡Tocarla da más grima que el bigote de tu prima! ¡Sí! ¡Samos una secta! ¡Suicidémonos! ¡Uépale! ¡Zop, zap, zaca, zaca! ¡Venga, venga, fiesta, fiesta! ¡Guapa! ¡Es broma! ¡Puedes ir al cine! ¡Hoy follas carcamal! ¡De camping! ¡O al fútbol! ¡Aunque te tiren piedras! ¡Batamanta! ¡Tienes el ritmo in the body! ¡Batamanta! ¡Convierta a tu perro en un ser indigno! ¡Humillante! ¡Haz ya tu pedido! Y de regalo, una cosa rara que hace luz para que puedas leer a gusto la biografía de tu puta madre. ¡La Batamanta! ¡Batamanta! ¡Haz ya tu pedido! ¡Haz ya tu pedido! ¡S advice! Gracias.